Tengo un amor que me haya perdido Un corazón que me iba a matar Que lhe abascando por toda a parte De nada sabe de onde andará Alguém me ha dicho que vio a hiela Que vio la praia en frente al mar Que leva a flor de cima a caldeia Abre el camino de regressar Emanja Estoy en el cielo, la luna llega Emanja Vestido en blanco en frente al mar Emanja Los peces que alstres pisan de areia Emanja Las olas bellas, las olas mal Una rosa blanca Una rosa gorda Cuando mal estocó En sus aguas sin libertad Cuando llegué los Yacen de la vena Y pedí que vuelte A mis brazos una vez más Ten un amor que me haya perdido El corazón que me iba a matar Que lhe abascando por toda a parte De nada sabe de onde andará Alguém me ha dicho que vio a hiela Que vio la praia en frente al mar Que leva a flor de cima a caldeia Abre el camino de regressar Emanja Estoy en el cielo, la luna llega Emanja Vestido en blanco en frente al mar Emanja Los peces que alstres pisan de areia Emanja Emanja Las olas bellas, las olas bolas Una rosa blanca Una rosa gorda Cuando mal estocó En sus aguas sin libertad Cuando llegué los Hacendé la vena Y pedí que vuelte A mis brazos una vez más Emanja Estoy en el cielo, la luna llega Emanja Vestido en blanco en frente al mar Emanja Los peces que alstres pisan de areia Emanja Las olas ven y las olas bolas Emanja Estoy en el cielo, la luna llega Emanja Vestido en blanco en frente al mar Emanja Los peces que alstres pisan de areia Emanja Las olas ven y las olas bolas Emanja Estoy en el cielo, la luna llega Emanja Los peces que alstres pisan de areia Emanja Los peces que alstres pisan de areia Emanja Las olas ven y las olas bolas Emanja Estoy en el cielo, la luna llega Emanja Vestido en blanco en frente al mar Emanja Los peces que alstres pisan de areia Emanja Emanja Los peces que alstres pisan de areia Emanja